Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero hablar de videojuegos. Como también pierdo a veces un poco el tiempo jugando, a Candy Crush y Villeguelet les quiero compartir mis logros. Claro que sí, he ganado primeros lugares. Y la idea es que se sepa que los que nacimos en los años 60 somos una generación que vivió muchos cambios. Crecimos con las maquinitas. Teníamos el Atari que traía juegos como Pac-Man, mil pies, bloques, tenis. Más tarde la señora Pac-Man. La verdad es que yo era muy mala jugando. Mi amiga Gemma siempre me ganaba. Si los que son de mi generación todavía siguen jugando, compartan qué es lo que juegan. Espero les guste. Hasta pronto.